Una de las cosas que se filtraron en Doctor Strange y The Multiverse of Madness era que íbamos a ver una versión de Tom Cruise siendo Iron Man, siendo específicamente superior Iron Man, y que iba a ser parte de los Illuminati y todo el rollo. La verdad es que daba el pego viendo los trailers, viendo, por ejemplo, los trajes que llevaban los Ultron, los centinelas esos que estábamos viendo, y al final no apareció. Quizá ni estaban las quiñelas, pero realmente el fandom se había hecho ya la idea, y había gustado mucho a la gente esa versión alternativa de Iron Man. Como sabéis, soy coleccionista de Hot Toys, si no lo sabéis, es que estáis ciegos, estáis ciegos. ¿No veis que lo tengo todo petado? Hay alguien, hay un artista que hizo la versión de Tom Cruise de superior Iron Man, que es esta. Ya os la enseñé hace poco en un vídeo de Iron Man, pues la verdad me gustó. Además que estaba muy barata, muy barata para lo que es un custom, que es que hay customs de cabeza, solo la cabeza, que este está bien, tampoco es que sea la leche de decir, joder, Dios, que tiene pelo y todo. No, hay gente, se le ocurra mucho, que cuestan 400 pavos, ¿vale? Y este me costó creo que 60, con más envío, 70 euros, algo muy así. Dije, coño, para tener un Iron Man alternativo, ¿no? Puede estar guay. En el futuro, cuando tenga mi nueva casa, que la cosa está yendo un poco lenta, pero cuando la tenga, ¿no? Pues voy a tener varias vitrinas en mi despacho y, bueno, pues digamos que la temática va a ser el multiverso, ya que estamos con el tema del multiverso. Y creo que está guay, porque, bueno, pues mi idea es hacer varias vitrinas. Habrá una dedicada a Ingame, donde quiero incluso que sea un poco diorama, ¿no? Con todos los personajes de Ingame ahí, tal, contra Thanos, la orden oscura, que por cierto, gracias a frikipolis.com, pude acabarla ya. Habéis visto en Instagram que hice, pues, el unboxing el otro día y estáis viendo las imágenes. Realmente muy molón, ¿no? Esa, pues, será para Ingame, pero luego habrán otras vitrinas que mezclarán. Entonces, como tengo varios Iron Mans, varios Capitanas Américas, varios TORs y tal, pues dije, coño, ¿cómo lo hago para aprovecharlos? Bueno, pues voy a dedicar cada vitrina a un universo alternativo o una pelea multiversal, mejor dicho, ¿vale? Pues yo que sé, pongo al Iron Man de Iron Man 2 luchando junto al Capitán América de Winter Soldier y el TOR de Infinity War, por ejemplo, ¿no? Y el Hulk de Ragnarok, ¿vale? Es como que algo muy molón que creo que va a suceder, sospecho, porque eso pasa en los cómics con Kang, ¿vale? Que al final varios vengadores de varias líneas temporales, ¿no? Y universos paralelos se juntan y pelean contra él. Eso es algo que creo que vamos a poder ver, ¿vale? Entonces, claro, ese rollo a mí me mola mucho y dije, coño, pues en una de las vitrinas que esté el Iron Man de Tom Cruise. Seguro que habrá alguien que diga, pues, la verdad no se parece mucho a Tom Cruise, ¿vale? Bueno, esta figura adapta este fanart que se hizo cuando ya se rumoreó la participación de Tom Cruise como superior Iron Man en Doctor Strange y de Multiverse of Madness. Si vemos realmente la cabeza, digamos, de la escultura con este fanart, es exactamente el mismo. Hay que recordar que superior Iron Man tiene también, pues eso, los ojos más brillantes y tiene un concepto un poco más raro. Pero claro, le falta un cuerpo, le falta una armadura, ¿no? A este custom, que realmente, pues, está bastante chulo. Y dije, ¿cuál es la armadura que creo que le pega más a este Iron Man? Bueno, pues, esta armadura. La de Endgame, pero en versión holográfica. Es exclusiva, salió no hace mucho. Esas Hot Toys que anuncian y al rato ya están a la venta, ¿vale? Así que, ¿qué os parece? Comprobamos. Vamos a ver si esto queda genial con el Tom Cruise. Vamos allá. Bienvenidos, mutantes inhumanas, a Strip Marvel. Como he dicho, gracias a Frikipolis.com por enviarme este fantástico Hot Toys, ¿vale? La cabeza sí que no la he conseguido con Frikipolis, la conseguí por Ebay. Pero bueno, pues vamos a ver. De entrada digo que es el primer Iron Man, te diría, que creo que no tiene cabeza de Tony Stark. Viene así, ¿vale? Primero viene así. A ver si debajo está. Pues efectivamente, me viene de lujo, de lujo, porque así no tengo una cabeza extra, ¿vale? Pero bueno, hubiese estado bien, lo hubiese aprovechado para otra cosa. Te viene con esto. Bueno, os voy a enseñar un poquito poco a poco, pero vamos a lo que es la metralla buena, que es ver si le queda bien esta cabeza al cuerpo. Como veis, pues es el Iron Man de Ingame, que es, por cierto, el Hot Toys que más repetido tengo. O sea, tengo la versión normal, digamos, roja, la normal, la versión Battle Damaged y ya está, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a comprobar si queda guay. Y aquí lo tenemos. Mi idea era que como tiene plateado, tiene este cacho plateado y tal, quedaba bien, quedaba bonito, digamos, con el plateado gris, ¿vale? Sí que es verdad, que ya lo dije en el otro vídeo, que esta cabeza es como pequeña, ¿vale? Comparada con la de Tony Stark. Es como más delgada, así que no queda del todo perfecto, perfecto, pero bien, ¿no? Queda muy chula. Queda bastante, bastante chula. Voy a ponerle haciendo una pose y a ver qué os parece. Va, da el pego, ¿no? Está chulo. Le pongo una mano, así chula. Este Hot Toys parece que esté hecho para eso, tío. O sea, cuando lo vi dije, creo, creo que va a dar el pego, que va a molar un montón. Y efectivamente, mola un montón. Además queda como el rollo futurista que podría tener, ¿no? En ese universo. Así que creo que puede estar muy chulo. Voy a ponerlo en vitrina y tal. Pero creo que da el pego, ¿no? Es que también ayuda bastante. El hecho de que tenga la parte de atrás es como que llena más la figura. Y no se nota tanto que tiene la cabeza un poco más pequeña que la de Robert Downey Jr. Pero creo que está muy guapo. Os enseño todo lo que tiene, ¿vale? Esta figura. Esta cabeza pues no se la voy a poner. Viene con varias manos. Viene también con estos brazos que... Del nano, ¿no? De la nano mano. No sé, el nano brazo. Vale, estas espadas también que es con las que... Thanos creo que estuvo a punto de matarlo. Voy a ponerlo ya en un soporte chulo para que quede guay. Pues aquí lo tenemos. El superior Iron Man de Tom Cruise. La verdad queda chulo. Queda bastante guapo. Ahora lo vais a ver mejor. Con más detalle, ¿vale? Y vais a verlo pues con la musiquita final de todos los vídeos. Y ya pues expuesta en vitrina. Pero creo que está bastante chulo. Por fin veo algo y digo, creo que esto podría encajar bastante bien, ¿no? Y es pues eso. Un Iron Man diferente. Con este pedazo de traje. Es súper chulo holográfico. Aunque ya te digo, la clave era el gris. Si hubiese sido al revés hubiese estado todavía más guapo. Si hubiese sido el verde gris y el gris verde hubiese sido la polla. Pero realmente creo que funciona bastante bien. Y realmente el tema de holográfico... A mí no es que me parezca que sea súper holográfico. Y como lo vi y tal dije, creo que le pega bien esta cabeza. Había dos cabezas que pillar de Tom Cruise. Había una que en vez de ser gris, digamos, el casco es rojo. Entonces se lo pones en una armadura de Iron Man, ¿no? Hay gente que está poniendo esta cabeza con la armadura. ¿Os acordáis de la Mark II? Que es la misma de la III, pero gris. ¿Sabes? Que no le puso color todavía. Y no me encajaba tanto. O sea, sí que es gris. Pero es como, a ver, no me imagino el superior Iron Man de ese universo, ¿no? Con un traje de Mark II. O sea, no me lo creo. O sea, ha creado Ultron y le ha salido bien. Debe tener más tecnología que una Mark II. Por lo tanto, bueno, no sé. Fricadas de fan de Marvel y de coleccionista de Hot Toys. Así que muy contento con la compra. Con las dos compras. Con la compra del holográfico y la compra de la cabeza de Tom Cruise. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos. Porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!